Silencio ahora, en vez de la desequilibrio ¿Guerán el DICE sabe jugar en botteja? ¿Por qué? ¿Quién dijo que no? No, en botteja, no sé ¿En botteja, cabrón? No sé que él tiene... Se me lagueó el servidor justo A ver, vamos a corroborarlo ¿Quién es que no tropeáis frame en una pelea así? No sé que todo cae a la mente Ya, y no sé verme hasta ganar No, tengo clase mañana, weón Estoy en problema Estoy contigo ahora, weón A lo Michael Jackson te veo acá, weón Te estás deslizando terrible rígido Se pegó el tremendo Yuwoki, weón A la... Putacita, solo tiene una carabina, weón Un M4 Estoy muerto, estoy muertísimo Fajan, cuidado, hay uno Hay uno ahí Fajan, hay lead Fajan, hay lead Fíjale Está, está a la izquierda Salió Madre por favor Madre por favor Madre por favor Hizo un piso, weón Hizo un piso, weón Tengo un kibutolo, weón Que mierda pasa acá, weón Está ahí con la mea pera, weón Mira, Fajan No, un segundo He He Hay veces que el madre Culiao disparó como copa Le pegó 38 Hizo un piso Si, cañón No, pero... La hace 50 Fajan, atrás Fajan 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 Corren 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 Noooooooo ¿De dónde salió este bueno? Mira, yo alcance a matar dos Tremendo bodyblocks En el momento brilla estoy al aire Dale, dale, uuuuh Bueno, en el siguiente capitulo Vemos el player ahí Ayudando a su amigo Fabiancito A su Switch Player Lo está dando todo, le dieron un pedazo Uuuuh Si es que lo peor es que Se me ha hecho un culeado Me mató a todo el niño Dale, uuuh Ponle al titulo recién Meten por fortito la segunda en la vencidas Mejor dejo que un buen mal lo hagas Me voy a pegadito Que están Nooo Nooo, me botaste Nooo Nooo Eh, amigo ¿De dónde me dispararon? ¿De dónde me dispararon? ¿De dónde me dispararon? Ya me vieron, ahora tengo que esperar que venga Voy con ustedes cabros Nooo Ya, ya Oye, pero Fabian Apenas Puede agarrarla Damelo con todo, buen Fabian está asomando toda la cabeza Que estrategia, buen Nooo Nooo, Fabian no Es un guerrero Se volvió, güey ¿Sabes cuándo retiras? ¿Sabes cuándo retiras? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Está que rendición a las balas, güey Me cagaste Yo sinceramente juego a esta, güey Para reírme nomás Nunca Nunca juego teniendo fe que voy a ganar Nunca Ni cuando me esfuerzo, güey Ni cuando me esfuerzo, güey Es que, bueno, se va a pasar a mi Saiyajin interno Ay, no, no, no Cagre Cagre Allá va tu Krilin, güey Los hico Hay gente acá Qué difícil ¿Qué estás por acá? Es que no sé, que tenía tanto mate y algo Lecho, intenté... No, 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 no Bueno, eso me acabo Vamos, Mega, tú, güey Yo te estoy acompañando, güey Güey, llegando Güey, llegando Güey, llegando Güey, los tiros estaban on point, güey No sé qué fue yo ¡Te maté con el Shino Mare! ¡No! El da de culiado Quieres acostarte pero pero como está El da de culiado fue ese, güey Güey, salió el Stringo, si le estáis todo dando el chullo Pero esto te lo clipeo así Clipealo, güey Te las dan de Delta Tower y nos matan a uno Ya, un foto de un lado No, no, güey, ¿cómo es? Y me esperaron la otra, güey ¿Qué otra, güey? ¡Oye, güey! El taquecito, güey, el taquecito ¿Dónde esta mierda está a mirar, güey? ¡Ay! ¡No! ¡Carmen! ¡Alonso! ¡Puta! La cacatuoga en mi cima y me mató, güey De todos sus cinco nombres están en la mierda Los bolonchos están estretos, güey Buen explosivo Es todo lo que necesita, güey ¡Cach! ¡Culeado! Dale amiguita, güey ¡Dale! Como que se me cago es que esto es, esto es entrate de espetear weón, no como mis weas weón, no weón, es que voy a, mejor voy a estremear ese dinosaurio de cuando se te cae el internet weón, en ese soy buenísimo, conchito madre, mira yo cuando veo esa wea que me hacen, yo me deprimo me construí en la cara y digo ya perdí weón, y dije ah voy a construir con Shubai y me ponen la escalera en los higos y ya me rindo, no me meto con Shubai, puta que soy bueno, dijo el Fabian que te tiene un regalito, conchito no cabe duda que es un estúpido no, gente, gente, lo vas a matar cabros me tiraron el nuevo sniper en el hocico, ayúdenme el colega le apuntó al cielo así, cayeron ahora 25 metros por segundo ¿viste esos cálculos, hermano? yo creo que esto es lo normal weón, mi origenio lo hace, yo vendría pura así ¿como será? y dicen que eres culo, ¿qué pasa? weón es el juego con buena boltería, weón no, brodillo fue una bola curva va a haber tenido 5 silenciadores juntos así, uno al lado porque igual que el rave se haya caído ya está descartado voy llegando cabrón, cabrón llego de hocico cabrón que no llegué, no llegué cabrón esperenme allá voy, muerto muerto muerto, buena buena cabrón hay que ir matando aquí abajo estáis matando acá abajo, se gana, se gana vamos vamos no lo dejes construir, que no pase, que no pase la tumba hay un drop allá, hay un cofre ahí abre los ojos mierda estoy entero abierto weón no, los ojos ahí están, ahí están con este color el cincuenta azul cincuenta me estoy weando con un SMG weón Dani dispárale, dispárale ahí está, ahí está, ahí está está ras tuya, ras tuya Lucy a la derecha, a la derecha, a la derecha buena, soy buena, soy buenísimo no, lo. No, 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 no.